saludos les damos la bienvenida un día más a un nuevo espacio quincenal en cierre radio donde como es habitual hablamos de la importancia de la tecnología móvil y el vídeo online siempre con nosotros nuestro compañero enrico coppola desde tenerife que es que nos ofrece todos esos detalles profesionales y técnicos bienvenido en rico que tal estás hola alicia hola a todos muy bien muy bien seguimos adelante pues si seguimos en este mes aprendiendo un montón de cosas y nosotros seguimos avanzando en los tutoriales que tienen que ver pues con el manejo sobre todo de la cámara que viene incorporada en los teléfonos móviles el móvil es nuestra vida prácticamente pues el otro día hablábamos de la importancia de los planos hoy vamos a hablar del movimiento realmente de la cámara no desde el lenguaje audiovisual pues que se realiza con la cámara es una perspectiva una forma que es física y también que es óptica no entonces bueno hay diferentes tipos de movimientos en rico verdad y yo creo que muchos no lo que pasa que hay unos que son estándar muchos muchos y a mí me encanta mucho el movimiento y cuando yo trabajaba con herramientas profesionales era un problema porque eran pesado no no son muy fácil necesitaba para hacerlo bien las tédicas todo que es no sólo es un precio que no es bajo no no es barato también necesita una conocencia no una preparación entonces hago un pequeño como se dice puntualización aquí en tenerife hay un workshop que organiza un mi amigo un poquito de promoción y pero ahora no está por qué hay el cobit el workshop de en stedigan con el inventor que es garret braun lo que ha hecho shining o lo que ha creado la stedica no y es un workshop muy interesante y quien trabaja profesor con una herramienta profesional lo puede pensar bien si hacerlo porque es con los mejores trabajadores en el sector a mí me encanta mucho el movimiento ahora lees tú hablas mejor y yo te digo lo que pensó no pero de lo que puedo decir antes que todo que a mí me gusta mucho y con el móvil he comprado este que es un jimbo para hacer que mira no estabiliza mucho el movimiento entonces lo que digo yo no se tiene que hacer siempre movimientos también hay un cuadro fijo y para hacer para componer bien tiene que alternar un poquito fijo un poquito de movimiento pero bueno a mí el movimiento me encanta pues vamos a hablar hoy de esos en diferentes tipos de movimiento que se pueden realizar con las cámaras y comenzamos pues con el que es más habitual que es la panorámica yo utilizo la chuleta porque yo de memoria pues no me sé estos datos pero bueno así vamos a definir un poco en qué consiste la panorámica que no deja ser un movimiento físico que tiene un gran valor descriptivo a la vez que narrativo y que consiste en el movimiento de rotación de la cámara sobre ese propio eje dentro de las panorámicas hay diferentes opciones está la horizontal es la rotación de la cámara de izquierda a derecha y viceversa luego está la panorámica vertical que es de arriba abajo o de abajo arriba también está la circular que es un giro de 360 grados luego está la oblicua que es ese movimiento en diagonal de la cámara pero en ambos sentidos donde el cabezal del trípode pues no ha de estar nivelado y luego tenemos el barrido que es esa panorámica rápida donde no da tiempo a ver con nitidez en las imágenes que se recogen y son unas líneas de fuga que aparecen ante la cámara pues eso enrico en cuanto a la panorámica que quizás bueno que más conocemos no más habitual bueno yo pero un poquito de imagen le hemos visto mientras tú hablabas no y aquí te hago mirar una panorámica vertical no también con este herramienta horizontal y lo que te digo es la panorámica para explicarlo bien es como si tú observas una una escena una persona o un objeto del exterior de la escena para hacer comprender bien es como si tú estás sentado para mirar una carrera de moto o de fórmula 1 no tú sigue con el ojo pero tú estás sentado sigue y está observando entonces si el coche no hace horizontal y luego una vertical un diagonal el ojo sigue el movimiento del sujeto pero el punto de mirada está fijo eso es importante y luego la panorámica circular es muy atractiva es muy rara como y como imagen y la más para hacer efectos particulares el el barrido leo también yo el barrido que es como en en italiano se llama perdóname lo he buscado antes perdón bofetada en italiano se llama panorámica bofetada no porque porque la panorámica es muy rápida no el barrido es muy rápido entonces tú no mira salen sólo o líneas no y un aconsejo que puedo dejar es eso se funciona mucho cuando tú haces el barrido no se izquierda derecha no pero cuando lo pones en el montaje lo pones al revés entonces tú grabas no sé el brand de una tienda o un objeto no como eso pero lo que pasa es que ahora no es muy complicado hacerlo bueno tú haces no sé cuatro segundos de un objeto fijo y luego hace el barrido cuando lo pones al revés tú tienes estos movimientos de colores que no se comprende nada y luego hay el objeto que estaba encuadrando no es muy funciona mucho con la música con es una solución muy importante normalmente una panorámica y luego el barrido se utiliza para cambiar de escena entonces si todo está al exterior y con este movimiento el encuadre sucesivo estás en el piso hablando es una transición es como una transición pues después de esta explicación de esas diferentes panorámicas seguimos con otro de esos movimientos también muy utilizados que es el traveling y bueno pues el travel pues por parte por consiste en ese desplazamiento de la cámara varía lo que es la posición del eje y realiza un movimiento en un espacio que es tridimensional este movimiento no deja de tener un valor importante en cuanto a la expresividad y sobre todo a todo lo que tiene que ver con la perspectiva narrativa la cámara se desplaza respecto al escenario pues de forma horizontal vertical o en una combinación de ambos en relación al eje del trípode en la que se va a sentar existen en diferentes tipos de traveling como por ejemplo el avance el retroceso el ascendente el descendente y bueno pues de líneas resumidas es otro de los no sé si se utiliza mucho en el tema también del cine si el traveling de verdad se pone los binarios no es muy complicado para hacerlo comprender en las imágenes yo he utilizado no eso no he utilizado el bastón de selfie pero mira hay dos cosas que hay diferentes de la panorámica porque el horizontal es similar es no solo que se mueve el punto de mirada no no es fijo esta es una panorámica mira horizontal no el punto donde está la cámara está fijo y se mueve solo la cámara va a la larga y esta es una carretera un traveling horizontal no es diferente es similares pero similar pero diferente y eso es un traveling vertical no siempre se mueve el punto de mirada y hay dos cosas en el circular la panorámica puede ser solo esta no la carrera el traveling puede hacer esto pero el traveling puede hacer también poner un sujeto al centro y hacer un traveling que hace toda la vuelta no el círculo exterior eso la panorámica no puede hacerlo porque está siempre en un punto y se mueve de por dentro y otra cosa diferente es el traveling in traveling out que en la panorámica tú lo haces luego lo dices luego el zoom no porque porque el punto de mirada está fijo entonces en un traveling óptico lo que en el traveling lo hace con el movimiento en la panorámica lo hace con zoom in y zoom out pues ahí tenemos las diferencias entre lo que es la panorámica y el traveling pasamos ahora al doli es una herramienta especializada del equipo de producción televisiva y también de rodaje cinematográfico que se diseña para realizar lo que son movimientos fluidos la cámara está sobre el doli y el operador de cámara y el ayudante lo que van a hacer es manejarlo no los doli y permiten al maquinista realizar diferentes técnicas de giro esto permite que el doli realice esos movimientos fluidos circulares y se utiliza a menudo cuando se van a utilizar rieles curvados no yo creo que mejor no lo expliques porque enrico a lo mejor se basa en teoría con los giros muy muy profesionales por el cinema y por la televisión entonces yo creo que es más complejo utilizar ese ese aparataje no con el tema de la tecnología móvil eso es lo que se parece más es el drone lo que hace ahora también en el cinema para porque un doli gasta mucho porque necesitan muchas personas para hacerlo y tiempo para ponerlo no claro que luego está perfecto pero también con el drone ahora hacen el mismo movimiento no porque hacen un track link y luego una panorámica también y luego un traveling de altura no vertical entonces el drone ha hecho bajar ahorrar mucho dinero porque es muy rápido y sale muy bien la cosa efectivamente ahí es verdad a diferentes precios según el drone según la cámara pero es muy utilizado en los últimos años y enrico para ir concluyendo si te parece hablamos del zoom del que hablamos anteriormente no es un traveling pues el zoom también es un movimiento óptico porque estamos hablando en este momento de esos movimientos ópticos no que se nomina traveling óptico y se realiza con cámaras de objetivos que son variables o zoom que siempre ha de utilizarse como una herramienta para ese encuadre previo a la grabación y permite que los objetos se acerquen o se alejen sin tener que desplazar la cámara eso yo soy yo soy la típica del zoom que nunca además dejó el zoom correcto está el zoom in que es cuando el zoom de acercamiento cierra el ángulo de la lente y se reduce el ángulo de visión el out que es un zoom de alejamiento que amplía ese ángulo de visión abre más la lente disminuye el tamaño de la imagen el estética que es un movimiento libre de la cámara que se consigue pues suspendiendo y absorbiendo ese movimiento que permite al operador que realice diferentes tomas de seguimiento en situaciones imposibles para un traveling por lo tanto digamos que incluso es una herramienta complementaria al traveling el zoom y luego finalmente la grúa que se refiere a ese movimiento amplio que bajo sube la cámara que ya lo sabemos en grandes alturas y bueno yo creo que grúas también en cuanto al tema de tecnología móvil y lo mismo más complejo se utiliza más en escenarios grandes conciertos eventos multitudinarios no es así grúa doli son similares y el zoom hemos dicho ya que es como el traveling in el traveling out y lo que quiero decir para hacer un punto no si si se puede comprar este que es una estética me entonces no podría podríamos se llama jimbo no jimbo porque porque si tú no puedes mover el punto no de mirada pero el compensa es como la cabeza de la gallina no que tú mueves la gallina pero la cabeza él tiene como un equilibrio que puedes hacer esto no tú mueves pero la cabeza se pone siempre fina entonces dos cosas una que yo lo que me gusta mucho pensado a un movimiento que llamando el ojo volando que es un movimiento así un incerto y inaspetado que no se puede preveder y que claro es una panorámica horizontal y luego pero es un poquito confuso y este movimiento con slow motion no era lenti y en cámara lenta no y con velocización de rapidez poniendo la más rápida con él la música salen muy muy bien lo que parece así una tontería luego con con un ralenti y rapidez se pone bien bueno el consejo muy simple es siempre poner el estabilizador para hacer una imagen buena más o menos buena porque si hay movimiento claro la imagen no estamos estable entonces hay un estabilizador en el móvil y luego en el en el app que utiliza y separa hacer el montaje la edición hay también en power directo por ejemplo hay también estabiliza imagen entonces con las dos también si no tienes una herramienta como esto sale bien igual la imagen perfecto pues yo creo que ahí hemos dejado un resumen de esos movimientos principales cuatro movimientos principales con todas las explicaciones que enrico nos ha dado tan solo hay que probar empezar a hacer pruebas eso es también si estamos aislados no todos pero podemos buscar cositas para hacer pruebas y aprender y al final uno no tiene más que pensar a que hago una panorámica horizontal lo haces porque te lo tienes dentro pero tiene que hacer mucha mucho ejercicio y mucha práctica sí 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 obviamente pues como siempre enrico decirles a todos los seguidores que si tienen alguna duda o consulta si es radio online arroba gmail punto com o diferentes post parece que la gente se anima más a mandar messenger o también hacer esos comentarios y cualquier respuesta técnica obviamente le derivamos a tu persona que eres el entendido en la materia perfecto con gusto y un saludo a todos y os espero a la próxima un saludo